Hola, buenos días chicos, chicas una nueva recetita que hace muchos días que no hacíamos nada y es que me he ido de vacaciones, me he ido a Cerdeña y me he traído cosas de por allí para hacerlas aquí estuve comiendo una pasta buenísima que se llama fusilli a la bongole que no deja de ser pasta, puede ser esta pasta que yo he traído de Italia siempre que sea buena podéis comprarla aquí pero no os escatiméis porque la pasta buena se nota y son con almejas, allí las hacen con unos tomatitos cherry unas aceitunas, unas alcaparras, un poquito de guindilla, ajo y perejil en este caso yo he puesto aquí las aceitunas para que las veáis pero yo no se las voy a echar porque viene a comer con nosotros mi prima y no le gustan las aceitunas, entonces no se las voy a echar ¿vale? venga, vamos a ello bueno chicas, ¿veis? he cortado, he laminado el ajo en laminitas finitas la guindillita, cortaremos también unas rodajitas procurar quitarle las semillas para que no se os... esto es al gusto, si os gusta muy picante pues más y si os gusta menos picante pues menos mira, yo la voy a echar entera y una rama de perejil que no cortaremos ¿vale? entonces ahora vamos a poner aceite en la cazuela y cuando esté caliente, pues pondremos todo esto a cocinar ¿vale? ya lo veréis bueno, ¿veis? un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra bueno, la cazuela la vamos a poner al 8 por ejemplo porque lo que quiero ahora es que coja temperatura enseguida y vamos a colocar las guindillas, los ajos y el perejil muy facilito, mira, ¿ves? entero, se coloca aquí y se coloca todo aquí ¿vale? y vamos a esperar que coja el colorcito y lo sacaremos, ya os enseñaré venga mirad, mientras tanto se va cogiendo calor voy a ir cortando los tomatitos cherries por la mitad y quitándole las hojitas, ¿vale? venga bueno, mirad, vamos a bajar un poquito el fuego y esto lo vamos a dejar cocer aproximadamente unos 2 minutos o por ahí tener cuidado, bajarlo un poquito porque si no el ajo se os dorará demasiado, se quemará hay que tenerlo al punto, ¿vale? en este momento, cuando ya hayan pasado antes de que los ajos estén tostados del todo echaremos los tomates que yo ya he cortado tener cuidado de quitarle la parte verde al tomatito porque eso sí que, mirad, ¿ves? ya los he cortado en trocitos y entonces ahora pues lo vamos a echar ¿vale? y vamos a dejar que sofría así otros 2 o 3 minutos no más, ¿eh? tampoco nos interesa que se que se haga demasiado el tomate porque tiene que terminar de hacerse todo el plato conjunto ¿vale? vamos a dejarlo, pues eso, un par de minutitos ¿vale? venga, seguiremos bueno, cuando haya pasado un minuto por ahí echaremos las alcaparras y ahora estaría bien echar las aceitunas cortadas en la mitad ¿vale? ya os he dicho que yo no las voy a echar porque la persona que viene a comer no, mi prima, no le gusta y oye, tampoco pasa nada por no echarlas, ¿eh? venga, un minutito más y echaremos las almejas bueno, pues veis ya han pasado esos minutillos y ahora lo que hacemos es ya tengo las almejas lavadas bien lavaditas para que no tengan tierra las he dejado con agua y sal un buen rato y ahora las echamos ¿vale? entonces las echamos subimos el fuego a tope ¿vale? para que se abran enseguida y las tapamos ¿vale? vamos a esperar que se abran venga vamos a echarle un poquito de vino blanco un chorrito tampoco mucho, ¿eh? un poquito venga bueno, mirad esto ya está, ¿eh? ya lo tenemos ya tenemos abiertas todas las almejas y por lo tanto ahora ya lo vamos a retirar del fuego y ahora os voy a explicar lo que vamos a hacer vamos a filtrar todo ese caldito ¿vale? ahora os lo explico mirad lo primero vamos a sacar todas las almejas de la cazuela por una razón muy sencilla porque la almeja está recién abierta pero si la mantenemos ahí con más cosas y la volvemos a guisar lo que vamos a hacer después pues la almeja se pasará y es una pena porque estas almejas son muy buenas y entonces lo que hay que comerlas es recién abiertas las echaremos al final del plato ¿vale? de momento vamos a retirar todas venga ahora os sigo bueno, mirad lo siguiente que vamos a retirar va a ser el perejil por eso lo hemos echado entero ¿vale? sin cortar ni nada para poder retirarlo bien ha dado el gusto pero ya está ¿vale? seguimos bueno pues perfecto ¿veis? ya tenemos aquí las almejas reservadas y tenemos aquí ya el tomatito con las alcaparras y el ajo y el caldito que ha quedado ¿eh? esto lo vamos a reservar y vamos mientras tanto a hacer un cazo de agua normal con sal y lo vamos a calentar ¿vale? agua con sal ¿por qué? pues porque mirad vamos a hacer la pasta como si fuera un risotto entonces en esta cazuela con ese caldito vamos a mojar la pasta y poco a poco la iremos moviendo como si fuera un risotto por lo tanto habrá que incorporar ir incorporando caldo y lo mejor es hacer esto un poquito de agua con sal bueno al menos así me lo dijeron a mí los italianos y así lo vamos a hacer ¿vale? venga vamos a calentarlo y como va a ser en plan risotto o sea parecido así al risotto lo que tendremos que hacerlo es echar la pasta justo al punto de comer porque lo que no podemos hacer es dejarla hecha entonces ya no vale para nada la pasta hay que comerla recién hecha con lo cual tendremos todo esto preparado y en el momento que nos pongamos a comer marcaremos la pasta y la haré y la coceremos ¿vale? ya os lo enseñaré bueno pues vamos a continuar lo siguiente que vamos a hacer es quitar los aritos de la guindilla que hemos hecho la salsita porque en realidad esta guindilla la he probado y pica bastante entonces una cosa es que le dé el picorcito a la salsa y otra cosa es que te metas un trozo de guindilla de estas que te puede dar algo a ver si a alguien no le gusta mucho pues que deje algún trozo yo lo voy a quitar quizá una entera me he venido arriba con un poquito como con la mitad un poquito más habría hecho bastante por eso la voy a quitar de todas las maneras hay que quitarla mejor porque esto pica bastante venga voy a seguir quitándola y seguimos bueno pues ya veis ya tenemos ahora todo el resto que nos había quedado aquí y ahora lo que hacemos es ¿veis? ahora cuando está calentito lo bajamos un poco que no esté demasiado vamos a hacer como un risotto ¿eh? echamos la pasta la mojamos ¿vale? y vamos vamos esperando le vamos a ir dando su puntito aquí tenemos el agua con con sal caliente y le vamos a ir echando ¿vale? es un risotto lo mismo que un risotto vamos echando y vamos y vamos mojando esto vamos a ir viendo como como se va haciendo no no a fuego muy elevado igual que un risotto bueno ya sabéis puntito de agua vueltecita un risotto ya vamos viendo ¿vale? bueno ¿veis? pues poco a poco hemos ido haciendo el risotto con la pasta y ahora le he incorporado las almejas ¿vale? vamos a terminar de darle un puntito no le falta mucho así que a mí la pasta no me gusta muy pasada me gusta al dente como a los italianos y y lo emplataremos y os lo enseñaré ¿vale? bueno pues aquí tenemos el fusilli a la bóngole espectacular me ha salido un pelín picante pero os juro que está de muerte nos lo vamos a comer mis primitos y nosotros bon profit bon provecho